Buenas, estamos acá esperando el cosito de los cositos, viste ahí grabando lo del isofor, viste ahí. Estamos en la cancha del Diego porque pintó nada más. Claro, porque pintó. Seguimos acá, está empezando a llover, está muy mal que llueva porque si llueve nos mojamos. Estamos arriba del techo, mirá. Estamos ahí. Para no mojarnos, vieron, de panacons y panacotas. Y nada, estamos esperando porque todavía no pasó nada y tengo muchísimo miedo. Observando con el Alfred, hay confetis y un globo porque ayer salió campeón Maradona. Y nada, no se sale campeón todos los días, pero Maradona ayer salió campeón. Está hecho un pedazo. Buenas noches, Alfred posa para la cámara. Estamos en la cancha porque pintó nada más. No, Alfred ahí en la tribuna se le sacó entrada VIP. Estamos acá en la canchita. Salto vlog este, estamos en la cancha de argentinos. Y nada, ¿qué más te puedo decir? Estamos en la cancha de argentinos, boludo, dale like y suscríbete, boludo. Ya tu madre. Estamos sentados en la tribuna como personas luchando. Estamos literalmente al lado de la cancha. O sea, saca un corno del tipo y va a los cupí la cabeza. Y allá mirá, el Diego. El Diego. Están preparando las cosas para que salga Alfred en primer plano. Obviamente. Y allá hay un pájaro, ¿no? Ahí, mirá. No, no, no. Se va, se va. ¿Dónde está? ¿Se fue? Allá hay otro. Se llama Gutiérrez. Sí, es un chiqui baby. Allá hay una persona. Allá hay uno chiquitín. No, la llorona, la llorona. ¿La llorona? No. ¿Se va, se va? Sí se fue. Y se marchó. Ay, mierda, me cae todo. No, le puse ultra angular. Angulé yo. Uy, boludo. Estamos alimentando, Ganache. No. Nos acabamos de cambiar ahora. Me cambié la armudita porque, no sé, pintó. La muchacha modista esta me dijo que me cambie. Me puse así, full facero. Y Alfred se está cambiando ahí adentro. Podría grabarle la chota porque se está cambiando la pija. Ahí está el barrijo. Pero... Ahora lo podré ir a grabar, a ver Alfred. No, bonito. Realmente eso va censurado porque si no me banean en YouTube, ¿entendés? Y nada, ahora parece que vamos a grabar. Recién firmamos un contrato, como que somos unos pedazos de Nashe. Y... Nada. Estoy acá en el baño. Ahí vos podés mear porque estamos en una cancha. O sea, no te van a poner niñodoro. Es una cancha. Un bobo. Después, nada. Todavía estamos preparando las cosas. Y después al mediodía parece que vamos a comer comida. Y nada. Somos unos pedazos. Y ahora tenemos que grabar. Nos van a dar unas remeritas. El Alfred se golpea muy fuerte. Se le cae el barrijo. Se te cayó el barrijo, ¿no? Siento que está ahí arriba. Y nada. Ahora le van a dar una cosita a una remera al Alfred. ¿Por qué? Porque la cosa era así. Decía remera roja o blanca, ¿no? Yo vengo con una remera roja. Decía remera negra, ¿no? Y sin marca. Y el Alfred viene con remera negra y con la cosa que dice Nike. Claro, yo, yo, yo. O sea, a mí no me dicen como tengo que venir vestido. Yo vengo como yo quiero, ¿viste? Me hace perfecto. No sé. ¿Qué más te vamos a decir? Ah, que le van a dar una remera a Argentino Junior y algunas banderas, ¿no? No sé. Eso depende de... Ahí está el Alfred le van a dar una remera. Fui fallero el Alfred. Acabo de activar los 60 FPS. No me di cuenta que estaba haciendo 60 FPS. Así que 60 FPS, 4K. No, porque me acercaste a la cámara. Le digo... Para, gordito. Tú me agarras. ¿Qué pasa, gordo? A ver. Ojo a la remera, ¿verdad? No, a ver. ¿Qué marca eres? ¿Marca a tu vieja? A ver te digo. No, a ver. No, está re pegado. No, está re pegado. Ahí le ponen encima a la DJ que se me queda ahí. No, a ver si me queda bien. Un viejo que sigo me queda bien, que el vídeo de otro... Ah, me parece muy bien. Estoy a grabar todo el día. Así que nada, ADN. todo lo que hagas va a quedar grabado no la rompiste me parece perfecto me parece que te queda absolutamente god me parece que esta bastante bien yo creo que esta perfecto a mi me gusta que opina la gente comentarios like haciendo una pequeña parte están con las banderas y diciendo argentina argentina naye ahi les muestro bien a naye uu Alfred esta preparado atentos cámara alentamos uuuh 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 Balmán Básicamente lees mi tomate porque a mí no me gusta el tomate y... Ponle el timón al tomate ¿Puedo? ¿No puede? No, mañana Ah, el 24 digo yo gordito Ahí están tirando agüita para que la cancha... Estamos en la parte de arriba, ¿verdad? Ahí está el gordito corroborando que tu vieja te repeora Ahí están las cámaras Ahí están las cámaras que ahora vamos a grabar porque somos famosos Vamos a grabar porque somos ricos y famosos y me toco las tetas Naye Naye ¿Cómo hago? Así Y allá están poniendo las publicidades publicitarias Ahora que le quiero mandar un mensaje a... la mujer Puchi A mi Puchi Y también la servida en YouTube Coby Y se la quiere Y tenemos la cámara acá No, no Sí, no lo rojo No, está grabando, brito Suyo y mi madre Si querés, puedo sacar una foto Tengo el pelo para la izquierda, ahora está refochiendo El pito, el pito para la izquierda No, pues si va a darme Tengo el pito para la izquierda Ah, sí, fue, sacar foto Ya grabas Estoy grabando, estamos en directo pero hay un tiempo de hacer fotos Ya estamos en directo Ya estamos en directo Yiei, yei Yiei Si no vamos así corriendo hacia el fondo del lugar Vamos hacia el fondo Si Barrijo 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 Circulate por favor Adiós Tiro Más por el Diego Ya le da Nah Tío Armando Maradona Chicos sin bloquear nada Por todo Si puedes a la foto, mirar el video Por todo Yo grabo todo después Más fácil Claro Ya fue tarde Mirá, mirá Mirá, mirá Tiro Qué digo Qué valutín Esa es délmube Que me tengo que quedar trompado Juegos las copas Nada de pelos Maradona acá si juegas a FIFA Terminamos en el museo de pelos de locos Maradona Godinis hay copa no te voy a tocar o no la puedo tocar no no la toque Cáceres cambiazo un pedazo me libero a veces eso si no nada de locos confusiones y no, no tuve nada de verdad si que sigue con mi locos bueno a toque copa interamericana no donde juega argentina de locos yo me meto gol esto pero no hay claro vea ahí con muchachos terminamos en el museo porque cantó ahí están las copas la firma del dios de diego bueno acá está la del diego pero la selección un picante no te lo voy a tocar no lo voy a tocar no lo voy a tocar alto tocador no lo voy a tocar no sé y todo el mundo canto 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 2 2 2 2 hay una pelota firmada acá por Diego Maradona firmada por Diego Maradona de 1977 una vez jugamos un par de fulbitos con esas jugamos ¿es como un baile? no mira Juan Román Riquelme hay un plato que le pongan a Maradona que es sueldo al mes ah no, sueldo mensual que es de 80.000 pesos en 1977 80.000 pesos y allá dice mi barrio en 1970 ahí viste sos un lector del leyes es una banda de plata ¿está? ¿está afuera? ¿que es? cuando era chiquito y lo compraron cuando era una cosa de loco ahí está el leo cebollita cebollita parece un pelotudo estornándome la cara el Alfred ahí está poniendo unos sándwich porque le gustan los sándwich acá son las 4 a las 5 arranca el partido vamos a la entrada del bicho y ahí está el arquero Cristóbal Colón entrenando ahí creo que no estamos acá ¿que? creo que no estamos acá ¿como que no estamos acá? tipo cuando empieces el fulgito estaría muy chistoso que empieces acá mientras empieces el partido che yo considero que ese chabón como que le pasa algo ¿no? creo que acaba de morirse se está como creo que se estirando así igual se está estirando la gaviota claro a un pedazo se ve como el Minecraft jaja 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 bueno acá pusieron música porque pintó y están entrenando a los muchachos ahí está está calentando no entrando aquí mirá el arquero mirá el arquero un pedazo nada terrible llena la cancha llenísima jaja el hijo de puta compré una gorra de repente jaja 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 de locos de panas arranca el partido escucha arranca arranca nada de panas sale ahí un inflable del del Diego terrible la verdad me encanta pasamos en un partido gratis y encima nos pagan 6.000 pesos son unos pedazos o sea cualquier persona paga para entrar al partido nosotros entramos gratis y encima ganamos 6.000 pesos todo muy bueno barras barras pensalas a la vez quieres ser tu propio jefe el link es la descripción el himno que viene junca el gambá es un ingreso buen 따�lico romano del organe temor versículo desasta éo no Nada de pagas Se murió el Diego Se murió el Diego Ale bichu Estamos acá tomando un squeak No tendré que mostrar un squeak porque después Todavía no me paga en squeak Terminó el primer tiempo Allá hay gorditos que caminan porque les gusta caminar Campeones de la liga Vamos campeones Campeones son Buena El Chile Un gordito la EF Se va, se va, se fue Agarra papeles Los tira porque es estupido Agarra papeles Los tira porque es estupido Agarra papeles Los tira porque es estupido Agarra papeles Agarra papeles Agu conversation Y ganamos Amo millo, amo Agarra Bueno ya terminamos la grabación de las grabaciones Estamos viendo el partido, obviamente, porque somos muy buenos Y ya nos vamos a ir en un rato Pero bueno, vimos el partido gratis porque somos cracks Bueno acá estamos Todos están quemados, por la verdad Cobramos uno una Muñadiden El muñadiden por que sos un gordito cobramos con unos buenos panas de panas comí una locura comí literalmente por toda la faca comí más que la Rai pero yo comí es que dije es gratis y nada, ahora ya estamos subiendo estamos por subir a la combi y ya estamos salidos nos cagaron en el medio del partido pero no importa, después quiero ver como salió Argentinos Junior porque capaz que éramos muy feos y ahora capaz que ganan Argentinos gol de boca ahora se escucha gol, me rompo todas las piernas y nada, ahora vamos a ir a la combi nos vamos a grabar ahí la combi y después cuando llegamos termina el vlog si hacemos malabares y después like y sus escurridas y comparten bueno, esto es el final del vlog espero que les haya gustado suscríbanse al like y nada, somos muy buenos después, si puedo, voy a ir poniendo las publicidades en el video para que vayan viendo como quedó y somos muy macheros y si no nos pongo, se joden no se, la van a ver en la tele porque somos misionarios gordo de mierda a loskę mu숫 y ganó ganó so quat